Bienvenido a este tutorial de jardinería, donde te voy a compartir más ideas de cómo puedes decorar espacios para lograr cambiar de imagen toda aquella área, ya sea de tu patio o terraza. En tutoriales anteriores les he compartido ideas para colocar macetas o portamacetas en la pared y ahora toca el turno de toda la parte de abajo. Cómo vamos a acomodar macetas, ciertas figuras que también formarán parte, como esta hermosa pieza de tucam y otras ideas fantásticas que espero te ayuden. Comencemos. En el siguiente paso voy a limpiar muy bien toda esta área. Les voy a pintar un lago. Voy a utilizar diferentes materiales para dar un toque especial en esta área. Ahora bien, quiero pedirles que no olviden ayudarme a compartir este video. Regálenme un like. También suscríbete si aún no te has suscrito. Y si es así, no olvides dar clic en la campanita para que te lleguen todos los videos nuevos. Recuerden que juntos podemos aprender muchas cosas sobre jardinería. Pues bien, toca el turno de limpiar toda esta área donde voy a hacer el diseño para que pueda agarrar bien la pintura. Y ahora sí, manos a la obra. Aquí con un ajiz voy a delinear todo lo que es el contorno de lo que formará parte del lago. Ya delineado el contorno del lago, voy a colocar estas piedras negras de río para verificar si está bien la forma. En el siguiente paso voy a delinear. Voy a poner el otro contorno de los costados para poder pintar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora mis amigos, tenemos que dar el tiempo para que seque muy bien. Y continuar con este diseño para el patio o terraza. Y para este paso pues me quité los zapatos para no dañar lo que son las partes de la pintura. Ya que lo primero que quiero colocar es este tronco que me va a servir como parte de la decoración del diseño. Este tipo de troncos muchas veces los vemos ahí tirados o quizás cortan algún árbol y nos encontramos determinadas piezas que nos pueden ayudar mucho a decorar. Solo le voy a poner una pequeña cantidad de cemento como una especie de base, no nos va a quedar fijo de por vida, lo podemos retirar cuando ya no querramos tenerlo o queremos darle algún cambio a la decoración. Para poder fijarlo para que cuando llueva o con el movimiento del viento no se nos caigan los adornos o plantas. Mientras damos el tiempo de secado te doy dos tips importantes. Tú puedes decidir si todas tus piedras las quieres colocar ya fijas, sobre todo si tienes alguna mascota o hay niños en casa, para evitar que constantemente se esté perdiendo este diseño. O bien las podemos también fijar con un poquito de cemento. Esto quiere hacer la aclaración que al paso del tiempo tú puedes removerlo y colocar otro tipo de decoración o adornos. Por eso no estamos picando ni haciendo ningún vaciado para fijar las piedras, sino solo les vamos a colocar un poquito de cemento, sobre todo en todas las que estén en el borde, para que se pueda controlar un poquito más el diseño. Y lo único que tenemos que hacer es, con la mezcla de cemento, ponerlo un poquito en lo que es la base y colocarla en el lugar adecuado. Y así vamos a fijar todas las piedras, sobre todo todas las que van en el borde. Aquí voy a colocar puras piedras mármol en color blanco. O puedes colocar tu mezcla en lo que es el borde. O puedes colocar tu mezcla en lo que es el borde. Y una vez que ya acabamos de pegar y acomodar todas las piezas que forman parte del diseño, y el contorno, la mejor parte, colocar todas las plantas, adornos y magenta. ¡Suscríbete! 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 que te hayan gustado todas estas prácticas ideas para cambiar de imagen ya sea tu patio alguna terraza o algún espacio en tu jardín constantemente puedes ir cambiando de acuerdo al crecimiento de tus plantas o bien si compras plantas nuevas irle dando cambios otras ideas no olviden ayudarme a compartir este vídeo si les gustó regalen un like también suscríbanse si aún no se han suscrito y no olviden dar clic en la campanita para que siempre les avisen de todos los vídeos nuevos lo más importante es que se cuiden mucho y no se pierdan mi siguiente vídeo hasta luego y Gracias por ver el video.